Lo veo, veo corazones. Buenas noches a todos y así con esta pequeña introducción musical quería darles la bienvenida aquí a Enjoy Casinos, esta gran, gran familia. Extraño mucho a mis queridos amigos de Enjoy Punta del Este, Enjoy Mendoza y si Dios quiere muy pronto estaremos por Chile a ver cómo nos recibe la gente allí. Para los que no me conocen porque seguramente hay muchos seguidores de la cuenta que no saben quién soy porque son de Chile o de otros países. Yo nací en Córdoba así que estamos haciendo una transmisión desde aquí de Argentina en mi casa. Hice una decoración con lo que pude, armé todo mi equipamiento para poder hacer una transmisión bella y que pasen un buen rato. Estamos todos pasando esta situación complicada y realmente vamos a salir todos juntos. Por eso con toda la familia Enjoy queríamos hacerles este regalo al igual que la mayoría de las noches. Estoy más nerviosa que en un show en vivo. Pero bueno, bienvenido a toda la gente que me ve por primera vez, que deben ser muchos. Estoy esperando que se conecten cada vez más. Tengo canciones maravillosas para hacer. Mientras tanto, le vuelvo a repetir mi saludo a toda la familia Enjoy, que los quiero. Así que me están viendo desde Italia, hoy me avisaron. Nos están viendo desde Chile, por supuesto, Uruguay, Argentina, a todas partes. Mi querido amigo Alberto Plaza, mi querido amigo Pablo Herrera. Bueno, mucha gente prendida. Así que vamos a ir empezando. Dentro de una horita esto se corta, pero yo les digo que si esto se pone lindo, seguimos otra hora más. Hoy hice una selección de temas como la mayoría de las veces, porque tenemos mucho público. A ver qué me dicen ahí. A ver, ¿ahí me escuchan? ¿Sí? Se corta. A ver. Se corta, se corta. A ver. ¿Qué está fallando, señores? A ver ahí. ¿No se escucha? Sí, me ponen. ¿Otros que no? A ver. ¿Se escucha o no se escucha? Ahí se escucha. Debe ser un tema de cables. ¿Ahí se escucha? No me va a encantar el cohete. Saludos de Chile. Besos, Sarmiento, Adolfo. Ahora que estoy los leo y somos cada vez más. Ay, qué calor que hace aquí en Córdoba. No sé cómo está en otros lugares. Se escucha, se escucha. Sí. Me estaba llamando mi manager desesperada. Ahora entendí. Perfecto. Bueno, debe ser un problema de cables. Yo he hecho lo que he podido, le insisto. Cuando no se escuche, ustedes me mandan el alerta. Ahora se escucha perfecto. Muy bien, querida gente. Mientras nos seguimos sumando, les prometo que hoy voy a hablar poquito. Este vestido me lo ha hecho mi madre, como siempre. Anita. Miren lo que es. Si quieren un vestido de Chile, podemos ver la manera y lo enviamos. Bueno, yo voy a empezar porque tengo canciones hermosas para compartir con ustedes. Les decía, con un repertorio súper conocido por todos. Así que vamos a empezar. No sé con qué empezar. Sí, ya sé con qué empezar. Vamos a empezar con unos boleritos. ¿Se van preparando un traguito por ahí? ¿Un aperitivo? Yo hoy preparé agua. ¿Por qué para cantar? Sí. Entonces, se escucha bien. Vamos, mi querida gente. Así empezamos. Vamos, sí. Alegrarles la noche un poquito. Desde la familia Enjoy. Desde mi casa. Así es. Hice lo que pude con lo que tenía, gente. Vamos. Vamos. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades y otros brazos. Me está llamando si le digo quién. Empezamos fallidos, gente. A ver. ¿Volvimos? ¿Sí? Ahora sí. ¿Me escuchan? Se corta, se corta, pero, gente, a ver. ¿Qué está pasando? Tenemos un fantasma hoy que nos está. A ver, a ver, a ver, a ver. No vamos a seguir hasta solucionar esto. Ahora sí, pero me dicen, se corta y ahora no. Ay, querida gente, ¿cómo resolvemos esto? Lo estuve probando todo el día. De hecho, hemos hecho muchos shows y han salido perfectos. A ver, ahí. ¿Se corta? Se corta porque la llaman. Claro, exactamente. Me estaba llamando el chaqueño para el vecino. Para quienes no lo conocen. Es mi amigo, el mejor cantante de folclore del planeta. Ahora sí, puse no molestar. No me llames chaqueño, mi amor. A ver, ahí. Ahora sí, ¿seguro? ¿Sigo cantando? Pero qué va a pensar, mi gente de Enjoy? Que no te llamen. Bien, vibra tu voz. A ver, ahí. Hola, sí. Que inolvidablemente vivirán en mí. La voz sale entrecortada. Ay, pero yo no sé quién me dice la verdad y quién no. Ahora se escucha bien. Ahora sí. Ahí me pone entrecortada. Se escucha bien. Cuando ustedes me digan, largamos. Sale entrecortada la voz. Entonces, ¿a quién le creo? Pero qué macana. Qué mala suerte. Se escucha, se ve. A ver. ¿A quién le puedo creer? Hola, sí. ¿Cómo hacemos, gente? Cortamos la transmisión y volvemos en un rato. ¿Qué puede ser? A ver ahí. A ver, corto y vuelvo. ¿Les parece? Hago unas probitas. Es un cable. No creo. Tenemos las conexiones hechas hace rato. A ver ahí. Ahí, querida gente. En Italia son las 1 y 20. Bueno, saludos. Ahora se escucha bien. Bueno, yo sigo cantando. Ustedes me avisan. No me ponen. Sí. A ver, Dios mío. Bueno. Fallida la conexión de hoy. No sé qué hacer, si seguimos o no. A ver, vamos a cortar y vamos a consultar. ¿Me esperan? ¿Ya vuelvo?